Mes de la madre en Lacardeus. Una vez fuiste su sueño, ahora le podés cumplir otro. Ahorra hasta un 50%, paga en 18 cuotas, sin interés, y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. Lacardeus, tradición de calidad. Señores, ya nos vamos al pase con Nelson Castro, pero antes, pero antes vamos a ver el ganador. O los ganadores, mejor. Hay dos ganadores que se van a ver a los nocheros, pero además, además se van a comer al Museo del Jamón. Todo en una misma noche. Adrián Romero 996 respondió correctamente que esta cortina es de... Los Simpsons. Los Simpsons, claramente. Y tenemos a Roque 484, ¿qué dijo? La cortina es de Los Simpsons, mi nombre es Roque. Bueno, los escucho todos los días. Un abrazo a todos. Abrazo. Bien, felicitaciones a los ganadores. Los esperamos aquí en la radio Freire 932. Pasar por recepción hasta mañana a las 7 de la tarde. Tienen tiempo para pasar a buscar los vouchers. Desde ahora hasta mañana a las 7 de la tarde, Freire 932. Gracias, Nancy, querida. Bueno, nos metemos en el pase. Auspicio nuestro joyero de confianza, Leyva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Vino Nelson. Llego Nelson. A la tarde de la radio. Vino Nelson. Llego Nelson. Llego Nelson. Ay, 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 ay. Amigos. Doctor Nelson Castro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo creo, yo creo, ¿no? Que por supuesto tenemos que aplaudir a gente. Vamos a aplaudir a Ernesto Tener. Sí, absolutamente. Gran ganador. Absolutamente. A él y a Donnell. Y a María. A María O'Donnell también, por supuesto. Sí, claro. Cuando vos y yo llegamos, que teníamos los programas, ya había pasado. Ya habíamos perdido. Es un pase de losers este, ¿no? Dos de losers, absolutamente. Los de losers. Te he querido efectivamente. Totalmente. Así lo somos, con orgullo. La dignidad de la derrota. Yo le conté a Gazulla hoy en el pase anterior lo que nos pasó, que fue increíble. Claro. Reciente lo contaba vos fuera del aire. Nosotros estábamos yendo con Lucas y con Mica, con mi mujer. Estábamos yendo al Martín Fierro. Claro, porque terminaron de trabajar y se fue. Claro. Desde el canal de La Nación Más, nos llegamos ahí a Parque Norte. Y cuando llegamos al estacionamiento, yo pongo reversa para estacionar y me suena el celular. Claro, claro. Veo y era Juan Cruz Ávila, nuestro gerente, general, nuestro jefe. ¿Qué pasó? Y le digo, Juan, estoy estacionando, no puedo hablar. Perdiste. Yo te lo digo totalmente, así con mi mujer. ¿Pero cómo? Sí, sí, bueno. Él me dice... Es típico de Juan eso. Te estás jodiendo, te estás haciendo un chiste. Y yo, Juan, ¿me estás jodiendo? Le digo, porque estoy estacionando. No, 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 te ganó Tenenbaum. ¿En serio? Sí. Sí. Ah, bueno, me voy. Yo ahí me metí en YouTube y le estaban dando el premio a Tenenbaum. Sí, sí. Es un desastre. Bueno, entonces le digo, Lucas, nos vamos, nos vamos. Digo, me voy a tener un chito, chau. Bueno, ahí fue cuando me mandaste el mensaje que se interrumpió. Yo cuando llegué me pasó una cosa, si llego, llegué más tarde que vos. Claro. Y entonces me encuentro ahí con un señor. Ahora me dicen, Nelson, qué alegría tenerlo acá. Bueno, suerte para... El año que viene. No, no, suerte para el año que viene. Suerte para el año que viene. Le digo, bueno, sí, 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 porque ya perdió. Le digo, mire. Qué macarudo. Porque fue la primera terna. La primera. La primera. Ahora, qué picardía, primera terna. No, mejor. No, pero una terna tan cargada. Bueno, mejor así. Yo después lo vi a Ernesto y a Marioduna, quienes fui a saludar, por supuesto. Yo le mandé un mensaje. Sí, lo sabía, lo sabía. Pero digo, qué raro que sabiendo que nosotros estábamos al aire en el momento, habitualmente lo que se hace, decís, bueno, mirá, vamos a ponerla para las 10 de la noche total. Lógico. Lógico, lógico. Y tuvimos la misma, la misma entrada. Sí, 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 una pena, una pena. Tuve la suerte de quedarme con Chichi, que me encantó. Sí, Chichi ganó el de oro. Ahí habíamos quedado con Chichi, pero no pudo, íbamos a saludarlo. Porque tiene el programa de rapamos, es que lo llamamos nosotros. Ah, dale, 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 perfecto. Y te enganchamos. No, y te enganchamos. Es para felicitar. Y te enganchamos. Es para felicitar. Lo llamamos y te enganchamos. Dale, por supuesto. Me encantó, además lo ovacionaron. ¿Sí? No, lo ovacionaron. Muy merecido, muy merecido. Me hizo acordar a mí. Absolutamente. Obviamente a mi papá, viste que hay como una conexión ahí. Le escribí a Chichi, estoy hablando. Tengo un afecto enorme. Divino, divino. Y me quedé, efectivamente, para esto. Le digo, mira, yo tenía la convicción que iba a ganar Chichi. Cosa que me producía alegre. Y bueno, voy a estar para esto. Si no... Me contaron que estaba muy rica la comida, Nelson, ¿no? ¿En serio? No sé, me contaron eso. ¿Qué hubo de comer, Nachito? ¿Vos que morfaste ahí? No, comido... Yo habitualmente no como, así que me... Ah, no probaste. Había un lomito así escólico. ¿Quién te contó? ¿Quién te contó, Johnny? Un amigo. Un amigo que no comía hace mucho. Un amigo vegano. Un amigo me dijo que estaba muy rica la comida. No, no fue lo mejor de la noche la comida. No, no, no. Tenía mala información. A mí empezó a estar... ¿Qué era ese desmenuzado de carne que hacen? Como si fuera un aglomerado de carne. Claro, un aglomeradito de carne con poco... Era patada en la tráquea. Nah, uno va... Escuchemos una cosa. Uno no va a comer. No, no empecemos con esto porque entonces parecemos... Esto es perdió. Tenés razón. Malos par de dólares, malos par de dólares. No, pero hubo un hecho que hizo... ¿Qué ceremonia? Yo creo que Nelson tiene que hacer la denuncia porque esta denuncia tiene que ir directo a la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? El señor Luis Ventura tiene que tomar cartas en el asunto e investigar a fondo, Johnny. ¿Qué pasó? Terrible lo que le pasó a... La robaron. Terrible lo que le pasó a Nelson. Terrible. En una fiesta de este nivel no pasa. Contalo, Nelson. Contá. No, me sorprendí porque vino una de las señoras o señoritas que servía me dijo... Perdóneme, me dice... Pará, pero mientras estaba sirviendo en una de las tandas. No, claro, por supuesto. No al final de la noche. Una moza. No al final de la noche. Una de las mozas. Ya había... Era el postre. Ah, estábamos en el postre. El postre me dice... Acá me tiene el postre y me dice... Les pido, ¿podrían colaborar con una propina? No. Diciendo que... Divina. Hola, Nelson. ¿Podría colaborar con una propina? Te pasaron la gorra, Nelson, como se dice. Te bolsiquió. Claro. Totalmente. Atrevida. Te confieso. Y bueno, ves tanto famoso, dice... Claro. Esta es la mía. Mira, me dio tanta vergüenza que... Le dije, mire, le digo... No tenía... No tenía... No, qué papelón. Claro, Nelson va a la... Habrá pensado que soy miserable de lo único. Bueno, no tenías ahí efectivo. Totalmente. Pero me quedé... Me quedé impactado. No, no, tremendo. Qué atrevida la moza. Aparte a Nelson, ¿no? Totalmente. Ah, claro, a Nelson. Sí, bueno, Orteli. Ah, por ahí. Aprovechó, dijo. Me alegró mucho el triunfo. No lo llegué a ver. Lo vi arriba del escenario a Juan Cruz Ávila, pero no pude cruzarme con él. Ah, no, yo tampoco. Así que me alegría. La alegría que ganó con todos los que ganaron antes. Sí. Felicitaciones a todos. Muy bien, muy merecido. Muy merecido. Realmente, es así, querido. Totalmente. Bueno, ¿viste lo de Víctor Hugo? No, 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 no. Ahora, espera, espera. ¿En un ratito? Y, por supuesto, estamos esperando a Tarico. Sí, ahora va a aparecer a Ariel. Genio que ganó. Nada, nada, tremendo, tremendo. Totalmente. No, no, bueno. Bueno, vieron que el pase... Fue Paramount. Fue Paramount. Bueno, este pase, por eso, digo, el elemento que... Ayuda Loba con Franco Mercuriali, que es un oyente fervoroso que ganó también. Franco ganó, y te quiero decir algo de Franco, que yo lo vengo diciendo hace mucho, no ahora, que ahora lo dicen todos. Franco es uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina. No, muy rapo. Franco, me encanta, yo lo vengo viendo a Franco cuando estaba a la noche, estaba a la noche todavía, pero a eso de las 12, que metió en los editoriales tremendo. Me encanta a Franco Mercuriali. Muy bueno. Lo he dicho, lo he dicho. Entonces, que estábamos hablando con él, que es un oyente fervoroso del pase, todo esto, ¿no?, de lo que le digo, mira, el pase, y por eso tiene este impacto que agradecemos tanto, y forma parte del programa, y le agrega muchísimo, tiene un componente editorial y de realidad que es fantástico. Y hasta anticipatorio de las cosas de la psicología de los personajes. Premonitorio. Increíble. Premonitorio. Por supuesto, genialidad de Ari. ¿Quieren escucharlo? Sí, sí. Ahora, un ratito. ¿A quién le mandamos un saludo a Santiago del Muro? Sí, me lo acabas de mandar. Un minuto, minuto, minuto. Me está escuchando Santi Posta. Le mandamos un beso. Qué grande, qué número uno. Santi es el uno, de verdad. Sí. En serio. Entiendo. Una persona encantadora. Insisto, lo conozco muy poco. Un tiempista, ¿no? Al aire, un tiempista como poco, ¿no? Es el conductor más importante de la televisión. Sí, sí. ¿Cuál quieren poner primero? ¿El de Tarico o el de Víctor Hugo? Para mí hay que poner el de Tarico. Claro, el de Tarico. ¿Primero el de Tarico? Eso ocurrió ayer. Eso ocurrió ayer. Eso ocurrió ayer antes que Víctor Hugo. A ver, dale. Recordemos que atrás de Alfa está Paramount. Están los Estados Unidos de Norteamérica. Vos tiene que meter una R. Está el imperialismo yanky. Alfa no tiene. Están los Estados Unidos de Norteamérica que quieren marcarnos la agenda. Ah, esto es la embajada. Así es. Pero si fuera le dijeron que... La embajada de los Estados Unidos. Yo voy a unir algunos hechos. Mark Stanley recibió hace poco a Javier Milei. Sí. Bueno, eso es un dato. Sí, fue Pablo Moyano y dijo que era el más peronista de los embajadores. También a Moyano y a Varadel lo recibió. Sí, sí. Sí. Pero tengo el dato de que se horrorizó cuando los vio. Y es por eso que estamos viendo ahora un giro de los Estados Unidos de Norteamérica que quieren meterse en nuestra política. Alfa. Alfa es un enviado del Fondo Monetario Internacional para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. Lo devaluado que está a Estados Unidos y manda al Alfa, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Colaron un hombre en el juego. Devaluados o no, siempre hacen daño. Totalmente. Ignacio Orteli, empleado de Mañeto. Mañeto. Siempre mete a Mañeto. Siempre lo mete a Mañeto. Esto, que lógicamente es una joda. Sí, claro. Lógicamente era una joda de Ariel imitando a Víctor Hugo. Y que, déjame repetir que Ariel no se guiona. Viene acá y lo crea en el momento. Es espontáneo. Ese es su talento, digamos. No es que alguien le armó el guión. Lo cual es mucho más pintoresco. Está todo en su cabeza. En su cabeza. Le sale el momento. Dos horas después. Esto fue cinco y pico. Dos horas después. Se volvió realidad. No puede ser. Escuchemos. Esto hace la televisión en la Argentina. Sea un noticiero, sea un programa que se llama Gran Hermano, como venga. Es espectacular. Es ir contra un gobierno de corte popular. Un canal norteamericano instalado en la Argentina. Paramount. Este le ve. Seguramente de la propia embajada de Estados Unidos. ¿Cuál es el verdadero? No quiere saber nada con gobiernos de tipo popular. Que quiere que vuelva a la derecha. Se permite un gran hermano de tipo político. ¿Para qué? Para que así se diga cualquier cosa. Incluso se acuse de coimero al propio presidente de la república. Total lo dice otro, pero lo dicen ellos en realidad. Si conseguimos uno que represente idealmente los valores de Paramount, de Telefe, de los Estados Unidos. A ver, entre con una campera afín con esto. Viva yo. Viva Estados Unidos. Viva Paramount. Viva la campera. Viva Paramount. Del cual Telefe dice, nosotros no nos vamos a disculpar. No somos responsables de lo que dice. Sí lo son. Y nunca lo son. Van a aceptar que lo pusieron ahí para que diga eso. Pero qué tarico. Noticiero que, por supuesto, está contra todo lo que signifique gobierno popular. No. Jugar totalmente contra un gobierno. Ahora, ¿hay derecho a que sea así? A que un canal norteamericano tenga el interés de devastar a un gobierno elegido por el pueblo argentino, por la mayoría del pueblo argentino. No, no puede ser. No, no, no. Es tarico. Para mí era tarico. Es majestuoso. Para mí lo contrató. Es Ariel. Claro, es Ariel. Es Ariel. Se pusieron de acuerdo. Es majestuoso. Ariel lo llamó a Víctor Hugo y le dijo decir esto. ¿Qué pasó? A ver, alguien que me lo explique. Alguien que me lo explique, por favor. Bueno, es que a veces por ahí se vuelven tan predecibles las opiniones de algunos periodistas. ¿Y Ariel lo pudo cristalizar y sintetizar antes? No, pero no puedo creer. No, yo tampoco lo puedo creer. Yo cuando ayer lo decía Ariel, les confieso de un buen punto, dije, bueno, claro, se fue al carajo. Se fue al carajo. Se fue al carajo. Se fue al carajo. Va a salir con una cosa parecida, pero no de gran hermano así, ¿no? A mí no me sorprende. Paramount. 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 Paramount, que es americano. ¿Qué te dice Paramount? O sea, Biden llamó al Departamento de Estado, el Departamento de Estado llamó a la Embajada, la Embajada llamó a Paramount, Paramount llamó a Telefe, Telefe llamó a Endemol, Endemol llamó a Santiago del Moro, Santiago del Moro llamó a Alfa y Alfa tocó al huerto. Míralo. Qué saco. La conspiración internacional para cargarse al huerto. Qué país la pu... Qué país. Es tremendo porque seguramente el gobierno hay quien cree esto también. No, eso es lo peor. Hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que cree lo de Víctor Hugo. Vos sabés que cuando Ariel... Qué locura. Cuando Ariel empezó a ser Nelson K. Está intentado de eso en serio. Sí, porque se generó un debate dentro de la cámpora. Porque había mucha gente que se desterrillaba de la risa con Nelson K. Hasta que, por supuesto, tenía un mensaje muy potente, porque era el ridículo de lo que era realidad. La cámpora forzada, claro. Entonces se generó un debate dentro de la cámpora si era éticamente compatible con la ideología reírse con Ariel Tarico y Nelson K. Cuando hacíamos el sketch o no. Qué locura. Dios mío. Era un disparo. Es que se tienen que reír ustedes, chicos. Sí, totalmente. Hay que aprender a reírse ustedes mismos. Totalmente. Y sí, la verdad que sí. Bueno, hoy Alberto Fernández le respondió algo. Sí, es increíble. Vos podés creer, es surrealista. Bueno, hoy Ignacio, que decía, no, ya este tema terminó en el diario. No, que va a terminar. Claro, segundo día consecutivo que tengo que escribir una nota del gobierno y alfa. Nacho, te quiero decir algo. Vas a escribir muchas notas. Sí, sí. Acordate de mí. Sí. Acordate de mí. Vas a escribir muchas notas sobre este tema. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Vas a ver. Te lo dice un amigo. Yo ni voy a decir que se va a picar, ¿no? Que van a aparecer más cosas. Yo te digo que te acuerdas de esto que te está diciendo un amigo. Sí, sí. No se puede creer. Vas a escribir mucho. No se puede creer. ¿Y ahora qué escribiste? Bueno, hoy escribí que, claro, hoy a la mañana empiezo a averiguar si iban a avanzar con la demanda. Bueno, con mucho reparo, después de reconstruir en off, bueno, van para adelante. Viste, publiqué y tenía miedo, sinceramente, de que me dejaran en offside diciendo, no, vamos a frenar con la demanda. Y sale este señor, el presidente. Este señor. Este señor que preside a Argentina. Claro. Y redobla. Y me dejan ridículo todavía. Y además confirmó que no fue una idea de él. De Ruti. Claro. Fue una idea de él. ¿Quién la mandó? Ignacio, que vivió con vergüenza, dije, no, el editor me va a decir. El editor le dice, escúchame, te quedaste corto. Claro, me quedé corto. Porque me redobló el presidente. Ejó energúmeno. Sí, energúmeno. El presidente le contestó a Alfa. Que además vos cuando lo ves a Alfa, no te lleva más de 30 segundos de la segunda, que es un chanta. Es un chanta. Es un chanta. Es un chuluro. Un mito. Un chuluro. Se saca foto con todo el mundo. Que era la placa de crónica, el gobierno contra Alfa, y abajo una foto de Alfa rascándoselo. No, no. Que es el contraste terrible. O sea, es de verdad, todo un gobierno unido contra un tipo que es un palumpa. ¿Quieren escuchar a Alberto contestándole a Alfa? Sí, por favor. Lo tenés, Gabi, porque es toda una gran comedia dramática. No es tarico, no, no es tarico. No, no, este es Alberto. A ver. El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia, y la verdad que yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo. Porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la nación. Y yo eso no dejo ponerlo en tela de juicio. Habla como Riquelme. Porque soy una persona honesta. Sobreactuada. Eso es todo. Es todo lo que tengo que decir. Sobreactúa, sobreactúa el presidente y se indigna. Con solemnidad. Además ahí tenés algo raro, que es precisamente un presidente que no tiene que actuar de la misma manera frente a un energúmeno que alguien importante. Porque tiene que gestionar bien su tiempo. Y es raro que él lo diga. A mí me ataca un energúmeno o una persona importante y yo voy a actuar igual. Y no, sos presidente. Vos tenés que discutir con Biden, con los gobernadores, no con... Bueno, pero Víctor Hugo cree que lo mandó Biden. Bueno, sí, pero fíjate la concepción rara que tiene, ¿no? Bueno, tenés el audio de Bercovich, pues es interesante. Hay otro periodista que se llama Alejandro Bercovich, que es conocido, que dice, no dice lo mismo, dice algo parecido. Dice como que Gran Hermano, a propósito, lo llenaron de personajes fachos. Escuchémoslo, mirá, es interesante. La tele se defiende como puede. Adopta un formato antiquísimo, que ya tiene 20 años, es como si en el 2000 hubieran relanzado Badía y compañía. Bueno, le pone a Santiago del Moro al frente, que es un tipo encantador, lindo, que no dice nunca nada incorrecto. Casi un robot para la industria televisiva. Y eso funciona. Ahora que la tele también está a la defensiva, se agarra de lo peor de las lógicas nuevas. Se agarra de los discursos de odio, de la violencia, del fascismo. Por eso es que Gran Hermano deliberadamente mete a dos homofóbicos en la casa. No es que mete a gente que es atractiva sexualmente y que entonces genera, a propósito, un intercambio entre ellos que va a tener hablando a la gente. No, se da cuenta de que los discursos extremos, fachos como Alfa o homofóbicos como Thomas Holder, que dice que es un personaje, pero en realidad ahora está ahí haciendo del personaje. O sea, haciendo de sí mismo en tanto personaje rugby, homofóbico, facho y de ultraderecha. Bueno, todo eso Gran Hermano lo genera. Yo no puedo creer esto. ¿Entendés? Están dando el debate hasta las últimas consecuencias, ¿eh? ¿Entendés lo que está pasando? Están peleándose con Gran Hermano de verdad. Porque además... No, 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 no te mires así. Están peleándose con Holder. Es un show, chicos. No salgo de mi asoro. No sabés quién es Holder. Están convencidos... Grándote, Joder. Están convencidos de que son el mal, Lucas. No salgo de mi asoro. Están convencidos. Sí, es probable. Porque si esto lo hablara, qué sé yo, Jorge Rial, es el tema de él, ¿cierto? No, 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 periodistas políticos. Políticos, digo, ¿cómo? Están dando un debate del tipo ideológico contra Gran Hermano. No, no se puede creer. Porque aparte es obvio que los productores de Gran Hermano van a tratar de meter gente que piensa distinto, gente que quieren reproducir la tensión social ahí adentro. No, 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 pero ellos dicen que están generando odio de Gran Hermano. ¿Entendés? Como que ponen a un facho, a un homofóbico y a uno que habla mal de Alberto. Están todo el día hablando de sexo y tirados rascándose el obo velino. Una sola cosa es que son de Alberto. Después están viendo si cocinan patio o milanes. Pero aparte, volvamos a lo mismo. El tipo lo dijo el lunes, este, el alfa, lo de Alberto. No lo vio nadie. No se enteró nadie. No tenía ningún tipo de impacto. Lo que hizo Alberto y lo que hizo Zarruti hizo que 40 millones de personas supieran de lo que había dicho. Sí, sí, sí. Imaginate, por eso me dejaste, uno no deja de sorprenderte. Me dejó patitieso. Sí, absolutamente. Porque decían, mirá, el tema de la gente hoy es la inflación, la inseguridad, la falta de comida y demás. Nos fuerza una agenda. Es ridícula. Es ridícula. Que ayer precisamente nosotros decíamos, bueno, mirá cómo nos divertimos con esto. No, la Argentina supera, es macondo, es macondo. Supera, supera la... Pero ellos mismos están enojados. Acá Cintia García le pone, está muy enojada con Zarruti. Me pone, vuelvo unos días con gripe fuerte y me entero que la agenda política del presidente pasa por gran hermano. Claro, es sentido común tiene Cintia García. Y no por el atendado de Cristina, porque ella quiere que hagan de Cristina. Bueno, la vocera Gaby Cerro bloqueó a un periodista compañero interrente de mi programa. Digá, están muy peleados. Claro, a Manuel Herrera de la 7.50. Que, bueno, es un compañero, lo dice Cintia García. Ese no es el que gritó en los Martín Fierro o algo contra Leuco, no. Ese es él. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Muy bueno. No es tremendo realmente. O sea, el nivel de descomposición del Frente 2 es asombroso. Eso voy. Bueno, hoy Bonnelli no cuenta que hace un mes y medio que Cristina y Alberto no se hablan. Sí. Sí, sí, pero eso, y más, ya, es increíble como vas incorporando hechos de naturalidad. Hoy no te sorprende eso. No, no te sorprende. No te sorprende, no se habla, bueno, ya está, no se habla. Listo, punto de parte. Pero esto, es una cosa tremenda, es decir, el Presidente de la República hoy debería estar hablando de qué vamos a hacer con la inflación, qué vamos a hacer, esta situación del bono para los indigentes y nada para los jubilados. Es un bochorno. Bueno, acá Nelson, Ángel Ramón Caporale Cambursano, mucha gente en YouTube, dice, nos reímos, pero hace dos días que nadie habla de dólares, tarifazos, aumentos, recortes, es netamente a propósito. La misma gente se da cuenta. Por eso algunos creen que es una cortina de humo. Claro, que se da cuenta que es una cortina de humo. Toda la razón del mundo. Totalmente. Toda la razón del mundo. Ahora, es una cortina. Lo que pasa es que es un gobierno ridículo. Obviamente, digamos, y del ridículo no se vuelve, eso es un elemento absoluto, ¿no? Bueno, ya el ridículo empezó con la fiesta de Olivos, ¿no? Ahora lo está. Para mí es una fiesta de Olivos 2, en serio, me hace acordar mucho, mucho a eso. No, no, y además esto de, estuviste muy bien en el apunte que hiciste, este tono de solemnidad de Alberto Fernández, de ninguna manera, esto, lo que es esta, y es mi honor. Alberto Fernández, Alberto Fernández, lo conocemos Alberto Fernández, por favor. Fue 5 años jefe de gabinete y no vio los bolsos. Totalmente. Y no vio Lázaro Báez. Es una cosa tremenda. Mirá, yendo para adelante, ahí, lean la columna de Bonelli. Sí, sí, está tremendo. Bonelli hoy, además de contar que Cristina no suele con Alberto, ha hablado un finito. De un verano, mamita. Dice que hay un... A ver, acá lo tengo. Que es básicamente lo que venimos contando, de que el gobierno tiene una hipótesis, porque él habla de un informe de inteligencia. Yo no creo que se necesite un informe de inteligencia para saber eso. Una hipótesis de un embudo de situaciones que van a terminar en diciembre con inflación, inseguridad, aumento de precios. Un secreto informe de inteligencia alerta sobre los estragos que hacen la inflación entre los pobres. En ese sentido, ese trabajo también avisa sobre reclamos y movilizaciones que podrían ocurrir después del mundial. Es verdad, no hace falta. No necesitas un informe de inteligencia para saber que la inflación hace estragos. No, pero sí la tensión social. Y que va a haber tensión social en diciembre, cuando termina el mundial, el mes caliente ante la fiesta, como casi todos los diciembre. Bueno, por supuesto, va a ser así. Con el elemento, insisto, que da para marcar un diferencial que el peronismo es gobierno. Cuando el peronismo es gobierno, tiene recursos. Esta situación se estaría viviendo con cualquier gobierno. Más que demás, está el país paralizado y con una crisis social al borde de un golpe institucional. El peronismo tiene el monopolio del saqueo y de las piedras. Lo que pasa es que me parece que este año, a diferencia de los últimos 20, se dan dos cuestiones que antes no pasaban. Primero, que ahí, más del 100% de inflación. Eso nunca había pasado. Y ya es heavy. Y después, todo el tema de Cristina. No, obvio. Sí, sí. Que eso puede generar un barullo en la calle, que salte uno, a mí no me alcanza la guita. La palabra que más aparece por lo de gran hermano es bardo. Bardo. Entre Alberto y Alfa, ¿no? Sí, sí, es impresionante. No, es increíble. Es impresionante. Hay un ingrediente adicional a lo de fin de año, que es la tirantes entre la Cámpora y los movimientos sociales y la CGT, que son los que tienen la movilización. La marcha de la Cámpora se quedó corta porque no están con la CGT y con los movimientos sociales. Y hoy se tiraron Movimiento Evita contra la Cámpora mal. Claro. Sí, sí, obvio. Sí, la Cámpora quiso cuestionarlo y el Evita les respondió con todo. Está muy unido el gobierno. No, se están matando Movimiento Evita contra la Cámpora en las redes sociales. Totalmente. Miren la cara de Scioli. Yo no lo había visto. Ah, de hoy, sí. Eso es de hoy. No lo había visto. No lo había visto. Esto es el audio que pusimos recién. Sí, pero no había visto la cara. Yo había escuchado el audio. No había visto la cara de Scioli. Durante toda la notación, Scioli no estaba atrás y después se puso atrás con esa cara de estupor. No, no, es Tarico, es Tarico, es Tarico. No, que por lo menos te confundís, de verdad. No, sí, porque es ahí la cara de ahí diciendo, es verdad lo que estoy escuchando. Es Tarico. No lo puedo creer. Esa es la cara de Scioli decir, es verdad lo que estoy escuchando. No lo puedo creer. Bueno, le mandás un beso enorme a Ariel de mi parte, primero. Sí, por supuesto. Felicitaciones porque ganó el Martín Fierro. Sí, claro. Re contra, recontra merecido. ¿Y segundo? Porque es una bestia. Totalmente. Dijo todo lo que pasó. Te repito, el pase, y por eso, y afortunadamente con esta química fenomenal que tiene, lo extendemos, porque es material informativo. Totalmente. Nadie me decía, no, le digo, mira, forma parte del programa, porque se tocan un montón de cosas, que ya el programa después permite que vayan los colores, así que es fantástico como presentación, es increíble. Mirá, Milagro Abayay, que nos está siguiendo por YouTube desde España, dice, chicos, en España los programas de Cotilló se ríen de este tema y de nuestro presidente. Claro, por supuesto. Saludos de Madrid. Mucha gente. El gran hermano argentino se pelea con el presidente argentino. Por supuesto. Voy a buscar eso, a ver cómo lo reproduce la prensa extranjera. Guardémoslo porque estamos viendo un hecho único en la historia. Claro, si está escuchando Milagro, que nos cuente un poco más. No, pero esto, esto seguramente va a ser, en la Panamount, lo van a empezar a analizar, pero esto va a trascender, digamos. Esto que decía, hacemos el gran hermano en Argentina, che, mirá con lo que nos encontramos acá, esto es motivo de análisis. Aparte de la campaña gratis. Te diría, yo, si fuera, hoy una gran nota para los periodistas de espectáculo, digamos, ¿sabés quién sería una nota muy interesante? Que seguramente la van a poder hacer ustedes, por el correr del día, hablar con Axel Kuchewski, que conoce tanto de Hollywood, para decir, ¿cómo es esto en la Panamount? Si, piensa, no piensa, es una punta. No existimos para nosotros. Totalmente. La verdad, de verdad, Panamount, todo bien. No creo que estén preocupados por... No, no, pero debe generar un hecho de decir, de lo que en Estados Unidos se llama la extravagancia. Que acá nosotros la extravagancia es una cosa... Lo extravagancia es una cosa... Lo extravagancia acá es lo normal. Lo que es esto, totalmente. Somos un país extravagancia. Sí, 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 es impresionante. Chau, querido Nelson. Chau, buen fin de semana. Buen fin de semana. O sea, debería compartir tantas cosas con todos ustedes, chico. No vemos, chau, querido. Pero no viniste, amor. Me la perdí, se salva. ¿En qué se parece una mañana lluviosa de domingo a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Auspicio, este pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.